¡Gol! 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 ¡Bien, agarro! ¡Bien, agarro! ¡Bien, agarro! ¡Gol! ¡ hoy, Demacia! ¡Bien! ¡Bien! ¡Éste es aquí! ¡Está bien, está bien! ¡Vale, Reven! ¡O hotlig bien! ¡Bien! Basta a la izquierda, a la izquierda Ahí va Blasco, es eso, bien Juego, juego ¡Vos a caer izquierdo! No viste ¡Veo, veo! ¡Veo, veo! ¡Bien, Velasco! ¡Bien, Luka! ¡Va! ¡Va, veo, veo! ¡Va, veo, veo! ¡Alarga, alarga! ¡Espiel! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡Rapiro! ¡Apa! ¡Espiel! ¡Un palo! ¡Un palo! La izquierda la derecha. ¡Pasa! ¡Masa! ¡Masa! ¡Posa! ¡Cierra un rato! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Para qué pasa! ¡Era que es! ¡¿Mira el cuerpo, boludo! ¡Fue la pelota! ¡Mira el cuerpo! ¡Mira el cuerpo! ¡Mira! ¡Isso que es pesado! ¡Isso! ¡Vamos, vamos! Hay mucho para decirte. Pero vale, que la radio. No puede hablar todo el partido. Bien o mal, la tuve la radio. Bien o mal, te das, eh. Bien o mal, me dijo que yo le podía hablar lo que quiera. No, no, que no diga cosas antes. No, 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 no. No, 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 no. Había hablando mucho más charro, eh. No, 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 no. ¿Qué pasa, Toto? Bien, Pedro. ¡Epa, tonto, gallo! ¡Vamos, Plototo! ¡Epa, tonto! ¡Vamos, todo! ¡Epa, tonto! ¡Vamos, absoluto! ¡Vamos aplica! ¡Vamos, Toppo! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Vamos! 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 ¡Loco, date vuelta! ¡Viva, vuelta a casa! ¡Viva, vuelta a casa! ¡Viva! ¡Eh! ¡Logueta pues! ¡Ahora a ti! ¿Qué le pegás así? ¡Viva, mothers! ¡Ah, me voy a hacer! ¡Ahí va! Ahí va, para, la tacita ¡Ahí va la pata! ¡Ahí va! ¡Ahí va, me va, me va, me va! ¡Ahí va a pasar! ¡Ahí va! ¡Paco! ¿Qué tiempo va? ¡Eh! 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 ¡SALCO! 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 ¡SAL ¡Adiós! ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Ya está! ¡Espestacular, Jero! ¡Arco, Mateo! ¡Arco! No se te puede hablar. ¡Adiós! ¡Pordo! ¡Habla bien! ¡Hale! ¡Ai, dale, dale! ¡Ataca, ataca! ¡Adiós! ¡Espera! Si lo vas a buscar, no van a tener el caldo. ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Vamos, Meli! ¡Coda! ¡Cierto! 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 ¡Como entran papas! ¡Como entran papas! ¡Han sacado! ¡Puedes sacar para abajo! ¡Ah! ¡Puede! ¡Puede! ¡Cuanto tiempo aquí! ¡Puede! ¡Cuanto tiempo! Perfecto, gracias. Ramiro, guanteo, guanteo, guanteo. Tomó una carrera para patear, amigo, parece un tiro potente. Quiso, 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 bien lenta. Quiso, 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 quiso. Dale, dale. Tranquita, dale, bomba. Está bien, está bien. La pala. El 8, Ramiro, Ramiro, el 8, Ramiro. Medalla, Ramiro. Un minuto, hasta Lígero. Viene. Viene, Ochoa. Vos. Viene de esa cara. Con Ángel. Cuidado, Juan. Avanzado, Flacco San. Apu exactly go lost a lot of people. Cuidado desde nunca número 14. Geico, rule-cuoco. Cuidado,ิro. Cuidado,俄. ¿En serio? Cuidado para tu Ooooh. En serio no es sin derecho. Contra exaggerar Claro, claro. Pasa que le tenés que hablar bien, si lo hablás en los pasos no te va a cortar nada. Ramiro, atento al rebote. Vendo, sobró un poco. Te ato un poco para atrás. ¿Yo? Yo voy a estar por atrás. ¡Vale! 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 Para adelante Mateo. Arranco por la derecha ¡Fuera! 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 ¡Que creen, tío! ¡Bravo, boludo! ¡Son buenos evolved! ¡Im DAMIO! ¡Gol! 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 ¡Gol, Bajo este lado! Se va, se va, se va, se va ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡No se quita, no se quita! ¡Buenísimo! 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 Y eso sigue con cámara Tienes con robanada Listo, listo, listo... ¡Listo, listo! ¡Ey! ¡Lo lieutenant, Vicuets! Un culo, dale, dale, dale ¿Como fue el jueves? ¡Gracias! ¡Gracias, cariño! ¡Firo! ¡Frecos! Muy bien, muy bien. ¡Adelante, Luba! ¡Adelante ahí! ¡Dolquís! ¡Puedo pedir cuidado! ¡Puedo pedir cuidado con la perra! ¡Ara, juez! ¡Masa! ¡No lo ves, amigo! ¡Deja las pernas clavadas! ¡La pata! ¡Uy! ¡Ahí la! ¡Dale, dale! ¡Ahí la pata! ¡Sin falta, Luba! ¡Muy bien! ¡No está listo! ¡Bien, Masa, bien! ¡Tocá, tocá, tocá! ¡Bien, bien, bien! ¡Guarda! Gracias por ver el video. 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 ¡No hay más para sacar! 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 ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto! ¡Aguanta, aguanta, que tuvo mucha falta! ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto! ¡Fuera Toto se la mató! Tano, Tano, paga vos Callaste Tano Callaste Tano A ese te lo van a echar la mierda Te lo van a echar la mierda Los putidos la saco barato ¿Cuánto van esto? ¡Ven! 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 ¡Ey! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Buenas, gordo! ¡Buenas, gordo! ¡Buenas, gordo! ¡Falta, juez! ¡Soto, soto! ¡Eso, vamos! ¡Ya jugá, dejámoslo! ¡Síguelo! ¡Buenas, gordo! ¡Buenas, gordo! ¡Vamos! ¡Vamos!